Inmigrante es una categoría social que implica tener algunos marcadores étnicos, culturales, que hacen que socialmente se lo reconozca a esa persona como inmigrante. Cuando hablamos de inmigrantes, pensamos en personas de un origen inferior a nuestro. Eso hace que le atribuyamos características de sujeto problemático, sujeto más primitivo o con menos educación o de alguna manera peligroso. Esta idea de que el inmigrante proviene de un contexto inferior o de menor desarrollo y que por lo tanto tiene esta inferioridad como condición, no es exacta. Digamos que a partir de estos marcadores que vos decís, hay como categorías que culturalmente se valoriza o se da valor a determinadas culturas más que otras. Hemos sentido muchas veces como el dilema de decir, bueno, si alguien viene a un país tiene que adaptarse a sus costumbres y por otro lado otras personas dicen, bueno, no, si lo estamos recibiendo es un valor la posibilidad de interactuar con otras culturas. ¿Qué tiene que ver esto con los valores o el estigma que se plantea? Socialmente es como, podemos decir, como esperable que sucedan estas cuestiones, que se les atribuya estos peligros o estos estigmas, o por ejemplo, si son personas que tienen rasgos andinos o indígenas, que se les atribuya una inferioridad, digamos. Podemos esperar eso. Bueno, a veces los migrantes también son críticos con nuestras organizaciones, con nuestro sistema público, con nuestras tradiciones o con nuestras costumbres o con nuestras formas de ser. Y bueno, entonces este es un poco un ejercicio también de estar preparados para que los migrantes también puedan ser críticos con nosotros mismos. Lo que necesitamos entonces es tener como políticas y propuestas, tanto de intervención como de investigación, que permitan, digamos, trabajar sobre esa frontera, trabajar sobre ese muro, sobre esa diferenciación que se instala. Actualmente hay como un discurso o una legislación aparentemente que habilita, por ejemplo, que las personas con determinadas condiciones accedan a la ciudadanía. Hay como una disposición aparentemente de que las migraciones son bien recibidas. Tenemos una ley de migraciones que está hecha desde una perspectiva de derechos, donde en realidad garantiza el acceso a los inmigrantes a todos los servicios y a todas las prestaciones públicas en igualdad de condiciones que los nacionales. Para garantizar el acceso equitativo a todos estos servicios, se necesitan algunas ampliaciones que flexibilicen las normativas y las directivas más concretas que existen para poder admitir a los inmigrantes, por ejemplo, los que aún no han logrado la documentación. Pero específicamente, ¿cómo aportamos desde la psicología? ¿O qué se está haciendo desde la facultad? ¿Cuáles son los puntos que se están tomando como para mejorar esa realidad? Capaz te cuento un poco lo que estamos haciendo desde el Grupo Movilidad Humana, Trabajo, Salud y Derechos Humanos. Este grupo de referencia lo que ha hecho es abrir espacios para poder pensar cómo atraviesa cada uno las migraciones, por ejemplo, en la historia de cada uno, y trabajar sobre estas cuestiones que serían algunos marcadores que pueden llevar a estigmatizaciones dentro de lo que es la población migrante. Y en ese sentido, sí hay mucho por trabajar en cuanto a formas de integración social. Y esto implica, desde la investigación, los estudios, poder también proponer modelos de integración también particulares. Entonces, bueno, esto es importante para poder pensar qué necesitan, qué acciones. Por otra parte, pensar también que es posible mantener la pertenencia social al grupo de origen, al país de origen, a la nación de origen, y mantener la construcción de esa nación en la distancia. Por ejemplo, hay madres que crían hijos en la distancia, donde hacen los deberes, por ejemplo. Tenemos que poder entender que están, mientras están acá, también nos están poniendo en relación a otros estados-nación. Parecería que es mucho más fácil hablar de derechos que aplicar los derechos, o que ponerlos en lo cotidiano. Como ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace y lo que uno siente o cree en relación a estas experiencias del contacto con otras culturas o con otros modos de ser, digamos. Si tuvieras que plantear, bueno, cuál sería la prioridad como tema de agenda académica o incluso que podría aportar a las políticas, ¿cuáles serían como los puntos por los que habría que empezar, digamos? Las urgencias que podemos pensar que tienen nuestros migrantes tienen que ver con vivienda, salud y educación y trabajo. Porque algo que también es como muy frecuente, digamos, en los contextos de recepción, es que los migrantes tienen pocos espacios para expresarse y para organizarse. Entonces, bueno, esta sería también como otra línea de apoyo para que ellos mismos puedan organizarse y expresar cuáles son sus necesidades básicas que no están pudiendo solucionarse o atenderse. Creo que lo que vos traés tiene mucho que ver con esto de la participación y del conocimiento cercano de la realidad y esto implica como otro enfoque en la investigación. No es solamente aplicar encuestas o recoger datos o sistematizar información, sino un conocimiento cercano de la situación de las personas. Sin duda que, bueno, que será interesante saber cómo vamos avanzando, así que en otra oportunidad esperemos que puedan traer otras informaciones. Bueno, muchas gracias.